Bueno, precisamente también nosotros quisiéramos rendir nuestro pequeño homenaje a Jesús y creemos que la mejor forma es hacerlo con su propia música. Vamos casi casi a improvisar un tema suyo, un tema suyo, bueno, un pequeñito fragmento de un tema suyo que se llama El Lago. Muy bien, adelante. La otra tarde al lago fui con la intención de conocer algo nuevo. Nos reunimos allí y todo comenzó a surgir como un sueño. Música Quiero recordar que por la noche el mar blanco echó a volar A nuestros corazones de busca de nuestro bien Música 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 Música